Bienvenidos a este nuevo encuentro digital cinco días. Nos hemos reunido en esta ocasión para hablar de la sostenibilidad en la agenda de empresas e instituciones públicas. Creo que hay dos cosas importantes. Uno, recuperar a la persona en el centro de toda la actividad, tanto en el caso de las instituciones públicas como en el caso de las empresas privadas. Dos, tiene que haber un propósito claro y especialmente en el caso de las empresas privadas me parece que hay que recuperar un poquito qué significa hacer bien y hacerlo bien. Las empresas esto se lo tienen que creer y hablamos ahora mucho del propósito. El propósito no puede ser una moda, esto tiene que ser un ADN de la compañía. Las compañías están para efectivamente crear valor para el accionista, esto no lo podemos olvidar, para eso están las empresas, pero también están para crear un valor económico, social y medioambiental. Interar a estas dos cosas, vincularlas, diría que es uno de los principales retos que tenemos en el corto plazo y esto sí es de corto plazo para las compañías. ¿Y eso qué significa? Pues significa cambiar el liderazgo, significa un líder donde ponga por delante, cambie sus prioridades y acelere las respuestas hacia una intervención social con impacto positivo, significa atención a todos los grupos de interés, efectivamente no sólo al accionista, significa un modelo mucho más colaborativo y significa medir, medir el impacto social, ponerlo en el centro y transversalizar realmente a todas las áreas de negocio lo que significa una empresa distinta, una empresa responsable altamente comprometida. O sea, a mí me parece que tiene que haber una clarísima opción por un propósito y creo que eso da igual si la compañía tiene cinco mil o cinco empleados. Obviamente los mecanismos para hacerlo efectivo son diferentes y requieren protocolos distintos y modos distintos de hacer el negocio, pero a mí me parece que lo más importante y lo que realmente justifica la financiación, la regulación, etcétera, etcétera, es un propósito claro y el propósito claro es que por supuesto que la propia empresa tiene que integrar en el core business de la compañía lo que significa la sostenibilidad. Si no ajustamos nuestra oferta a todos estos parámetros de sostenibilidad, pues claro, no cubriremos con la demanda futura y esto está a la vuelta de la esquina. Para la empresa privada es enormemente útil el tener estos parámetros económicos que nos puedan decir que yo estoy financiándome a un coste menor gracias a unos parámetros de sostenibilidad. Es la única manera que tenemos de probar que esto funciona y la sostenibilidad implica competitividad y mejores resultados. La sostenibilidad y ese nuevo modelo de empresa está arriba, está en ese pensamiento del propósito, está en esa línea, está al inicio de todo, está en esa razón de ser que es el propósito. Estamos viendo cómo está confluyendo todo y es que en torno a la sostenibilidad se disparan las oportunidades de financiación, tanto en el mercado privado, como estamos viendo con los índices bursátiles, como en el ámbito público con los proyectos de regeneración de la economía vinculados a Green Deal y demás. Yo creo que lo que es fundamental es un buen marco de incentivos que alinee a todos los operadores, sean públicos y privados, y sobre todo que esos incentivos sean estables. O sea que tenemos que trabajar y reforzar la seguridad jurídica para que generar la confianza suficiente para que ese partenariado público y privado fructifique. El framework tiene que existir, pero tiene que existir de una manera positiva, no como una obligación. Tiene que existir para fomentar a las empresas, es un camino hacia la sostenibilidad, para de alguna manera dar confianza a los grupos de interés. Aquellos que quieran invertir en las empresas tienen que saber si cumplen con determinados requisitos, no solamente dicen que cumplen con ellos, y reforzará también ese compromiso voluntario que hay ahora sobre el framework de la Agenda 23. ¡Gracias! ¡Gracias!